Muy buenos días. Qué penita da ver a concursantes como el señor Edmundo, bigote a Roset, hacer el niño caprichoso en Honduras. Ahora su última pataleta de niño pequeño, porque es una pataleta de niño pequeño, es decir, que se me ha ido a ver, porque supuestamente la copresentadora Lara Álvarez le había engañado en no sé qué cosas, y dice que va a hacer una huelga de hambre. De verdad, lo de este señor, aparte de que es un auténtico mueble, es un auténtico jarrón chino en el concurso, ya es que, lo sé, tiene unos añitos. Este señor no tiene precisamente 20 añitos, este señor ya tiene 3 veces más que esa edad. Entonces, señor Arrozet, compórtense un poco, compórtense. Y si se quiere enfadar, pues se enfada usted con otras cosas. Pero esa pataleta, parece que es que usted sabe que está protegido por alguien. Porque es que si no, de verdad no se entiende que sea un del concurso ante mejor pagado de la historia de supervivientes, y sin embargo, se comporte usted eso, pues como un niño de dos años, al cual no le dan la piruleta. Vamos, le falta a usted ponerse ahí a dar puñetazos sobre la arena de la playa. En fin, esto es lo que se llama las cosas de entrar en un concurso por enchufe. Muy buenos días y que pasen ustedes un muy feliz miércoles.